¡Hola a todos! ¿Cómo estáis? Hoy vamos a hacer una receta súper fácil y que va a gustar a toda la familia. Se trata de unos solomillitos con salsa de champiñones. Están buenísimos, ya veréis qué fácil es. Para hacer esta rica receta necesitaréis pollo, nosotros hemos cogido así en solomillitos ya preparado, pero podéis coger cualquier pechuga y cortarla a vuestro gusto, puerro, champiñones, cebolla, ajo, perejil, vino blanco, aceite de oliva, pimienta negra, nata de cocina, sal y nosotros nos haremos unas ricas patatas fritas. ¡A por ello! He pelado y voy a cortar unas patatas para hacerlas fritas, que luego están riquísimas, y estoy pensando que siempre cortamos las patatas de manera cuadrada o rectangular, ¿verdad? ¿Qué tenemos en contra de otras formas geométricas? Hoy las vamos a hacer triangulares, para que se queden los bordecitos bien ricos, crujientes, exquisitos. Las vamos a cortar igual, como si fuéramos a hacer bastones, y os voy a enseñar, por ejemplo, dos patatas, para que sea fácil. Simplemente haremos esto. Y aquí tenemos nuestra patata triangular. Y ya veréis qué rico cómo se hace este borde, se queda crujientito, y es diferente, lo hacemos un poquito de caso a los triángulos, ¿no? Bueno, y sigamos. Ponemos una sartén en el fuego, y cuando esté caliente, vamos a echar aceite, porque vamos a hacer primero el pollo, lo vamos a dorar bien. Echamos todo el pollo. Vamos a salpimentar. Vamos simplemente a dorarlo, porque luego se acabará de cocinar junto a la salsa. Aprovechamos esta misma sartén, añadimos un poquito de aceite, y vamos a echar la cebolla roja, el puerro y el ajito. Echamos un poquito de sal, y vamos a ir añadiendo en esta mitad de sartén, nuestros champiñones. Vamos dando vueltas a nuestros champis, y les añadimos sal, y también un poquito de pimienta. Vamos a ir mezclando todo. Mirad qué color más bueno. No veáis cómo huele. Le añadimos perejil, que le va a dar un aroma y un sabor espectacular. Cuando los sabores estén integrados, es momento de echar el vasito de vino blanco. Removemos un poco, y dejamos que el vino evapore. Después de unos 10-15 minutos, el vino se habrá evaporado, habrá cogido todo el sabor el pollo, y ahora es momento de añadirle la nata. ¡Qué pinta, madre mía! Y aunque al principio no lo he dicho, a esta receta no le va nada mal un toque de queso. Vamos a echarle parmesano, pero podéis echarle cualquier queso en polvo que tengáis. Más curadito, más sabor. Vamos a apagar el fuego, y a dejar 5 minutos reposando. Y ahora solo nos queda emplatar. Va a ser un emplatado muy tradicional. Con unas patatas triangulares exquisitas. Nos da un toque verde, y a comer. ¡Bon apetit! Y dadme dedito para arriba.